una feliz tarde una feliz noche para donde quiera que se encuentren miren ustedes yo aquí cocinando llegué de trabajar y puse manos a la obra miren aquí haciendo estos deliciosos y ricos frijolitos miren de la olla wow los voy a disfrutar ahorita primeramente dios con una rica carnita asada y también lo que voy a hacer ahorita miren tengo ahí un ajito que hice bueno lo trocí verdad porque no quiero trocearlo lo hice en tres pedazos y miren ahí tengo arroz arroz que lavé previamente lo tenía estilando y lo voy a agregar aquí a mi cazuela y voy a proceder a dorarlo para hacer una deliciosa sopa de arroz entonces ahorita estamos en el proceso voy a empezar aquí ahorita a moverlo y a moverlo verdad para que llegue a su punto de un doradito para proceder a echarle un jitomatito y ahorita les digo lo que continúa ustedes el doradito del arroz miren qué bonito verdad y saben por qué lo lavo yo porque se menciona que el arroz tiene mucho almidón entonces yo lo lavo siempre y al lavarlo todo eso que deja de como blanquito es almidón y eso ayuda para que pues no es muy saludable de consumirlo y aquí va el jitomatito miren molido y yo la cazuela y yo yami yami y vamos a esto se le agrega verdad en este caso ahorita yo le voy a agregar no suiza es un es algo que ayuda pues a darle un es como un sabrociador que le ayuda a darle un buen sabor y aparte tiene sal verdad y algo de pollo este para que para que para que sí para que sepa mucho más rico nuestro arroz entonces ahorita voy a proceder a ponerle ese sabrociador y les muestro ok miren ahí va saben qué se me fue un pedacito ahí de jitomate no me lo alcanzó a moler ni de esta pero ahorita yo lo voy a sacar y lo voy a colocar en la licuadora para ponerlo y voy a agregarle ahorita el sabrociador como les comentaba permítanme un segundo ya le molí el jitomate y se lo agregué y miren aquí está una tacita más de agua para cocinar el arroz y miren tengo aquí conmigo el sabrociador miren ahí está no tengo nada que ver con la marca le voy a poner una cucharita y listo un poquitito más una sopera y miren les quiero decir una cosa si ustedes lo gustan cocinar sin el este sabrociador pueden utilizar este delicioso y rico este viene siendo caldo de hueso de pollo es muy saludable y además tiene muchas vitaminas para nuestro organismo yo normalmente le agrego eso pero verdad que es muy tradicional que usemos ese nor suiza por eso lo estoy agregando ahí entonces ahí está ahorita le voy a disolver ahí con la misma base que estaba meneándolo y procedo a cubrirlo ahorita para que empiece a cocinarse ven miren qué bonito color tiene verdad y es y es tiene un aroma deliciosa ahorita continuamos y miren mi esposito ya empezó a asar la carne miren ahora él aquí está de hacendoso vean vean esto es riquísimo continuamos pues miren aquí mi arrocito en su punto ya delicioso a uno al arroz si le quiere agregar unos elotitos o unos chícharos a mí me encanta con chícharos a mi familia les gustan la gran mayoría el maízito verdad pero esta vez así va a quedar y esto sabe delicioso le apagamos miren le apagué y al ratito que nos sirva ahorita que les den el emplatadito se van a dar cuenta verdad de lo exquisito que quedó y miren vean ustedes mis frijolitos ya casi en su punto y los voy a servir de la olla ven y mi esposo aquí sigue con su carnita miren deliciosa aquí está aromatizada la cocina créanme bien bien aromatizada entonces ahorita les voy a hacer un emplatadito para que ustedes vean lo delicioso que queda esta comidita llame llame un feliz de semana para todos amiguitos cuídense mucho dios me los bendiga miren les quería comentar que al final les eché unas ramitas de cilantro miren que bonito luce nomás que no se alcanzó a ver porque se vaporizó miren pero ahí está mi arrocito bien delicioso la carnita se sigue cocinando y aquí ya para muestra un botón miren vean ustedes ahí está mi arrocito mis frijolitos de la olla puede uno guisarlos si gusta pero yo los quiero así de la olla bien sabrosos y miren mis piecitas de carnita es de punta de lomo es una carne muy suave y muy deliciosa bueno con este delicioso emplatadito les digo muchísimas gracias por estar ahí viendo mis videos dios los bendiga los sigo animando verdad a que aquellos que no están unidos a este canal este sirvanse a suscribirse verdad suscríbanse a este a este escuchen ahí la campanita para que youtube les dé todas las notificaciones de todo lo que yo subo y gracias gracias nuevamente inviten amigos familiares para que disfruten de estas deliciosas recetas muy sencillas de hacer y hechas con mucho amor para todos ustedes miren miren vean ustedes que delicia miren que sabor ya está esta carnita miren ahora si a la pancita yami 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 saludos para todos ustedes dios los bendiga gracias gracias por estar aquí gracias ro por compartir mis videos gracias y continuamos hasta la próxima amigos hasta la próxima gracias ya voy a empezar a comer mmm mmm